Con mucho gusto De Leandro Díaz Bajo el palo de mango Música Ay, esto ya lo presentí Dios bendiga Barranquilla Y el placer es para mí De cantar con Beto Villa Y el orgullo es para mí De cantar con Beto Villa Música Hay un ordenaje con gusto De un muchacho tan honesto No le extrañes que un día de estos Grabemos un disco juntos Ay, no le extrañes que un día de estos Grabemos un disco juntos Oiga, amigo, la cullita Música Hay un abrazo a la cacica La gestora de esta fiesta Música Música Me voy a cantar ahora Porque yo aprendí a cantar Y hasta la gobernadora Vinos de Valle del Parque Música Música Hay como yo quiero cantar Hoy vamos a amanecer Y un beso pa' María Inés Que es la reina del Cesar Música Hay un beso pa' María Inés Que es la reina del Cesar Música Ay, yo soy hijo de Carmen Díaz Porque soy buena persona Quiero al maestro Escalona Sentado a la diestra mía Música Ay, quiero al maestro Escalona Sentado a la diestra mía Música Música Ay, ay, tiene una muchachita Y no quiere que se la vean Música ¡Eh, Conselo! Música ¡Eh, cómo soy un hombre honesto! Para las mujeres bonitas Venga para acá, cacica Y me trae aquel maestro Música Ay, venga para acá, cacica Y así usted me trae maestro Música Gobernadora ¡Eh, eh, eh! Ay, aquí está cantando Poncho Para que ponga cuidado Con los tres que tengo al lado Me siento muy orgulloso Música Aquí tengo al gobierno Con el folclor vallenato Música Y hasta se vino el gobierno Con el folclor vallenato Música Que tenemos los cantantes Música Ay, voy a cantalear mi tierra Para una mujer bonita Si ella fuera señorita Yo me casaba con ella Yo me casaba con ella Música ¡Epa! Ay, me dan ganas de llorar Me hace falta colacho Vamos a cantarle al papá De este folclor vallenato Ay, aquí le dice el cantante Y estos son asuntos míos Pocas veces se han reunido Personas tan importantes Música Y lo digo con honor Porque soy buena persona Y tengo una gobernadora Que respalde este folclor Música Ay, yo le digo esta garganta En nombre de mi garganta Un beso para las mujeres Y vino vestida de verde En señal de la esperanza Música Y vino vestida de verde Y eso es prueba de esperanza Música Amar que hay buena persona Un beso para las personas Y me dan ganas de llorar Vamos a calmar por la paz Que necesita Colombia Música Hay esta tierra Que es mi tierra Me llamo Poncho Zuleta Con una parranda de esta Olvidamos los problemas Música Vamos a amanecer Y este verso para ti Vamos a dejar hasta aquí Lo demás viene después Música Muchas gracias Muchas gracias Y mil felicitaciones Para este verdadero rey vallenato Música Música Música